El segundo paso a mentir y caminamos tenemos dos pasos ¿cuántos pasos? dos ¿cuántos pasos? dos el primero caminamos ok ok ¿siste prontos? uno, dos, tres paso a venti paso a venti paso a venti un 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 paso a venti ok ¿qué es esto? ¿qué es esto? uno, dos ¡Vamos! 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 Unanimado... ¡Apris! ¡Apris! ¡Apennemos! A Assuntame! ¡Pren 나는! ¡Apris! ¡A rehearsação! ¡A lightweight, á Again! ¡A получить! ¡A verified! ¡A2021, Emmanuel!